Noticia bomba para los dominicanos. A partir de 2026, los ciudadanos de la República Dominicana podrán viajar a los Estados Unidos sin necesidad de visa. Pero eso no es todo. Los costos de los pasajes serán mucho más accesibles, lo que hará que el sueño americano esté al alcance de muchos más. Pero aquí viene la verdadera sorpresa. Para que este beneficio se haga realidad, Quisqueya tendría que convertirse en una isla unida e indivisible. Es decir, Haití y República Dominicana formarían un solo país. Sí, una sola nación en el Caribe. Según los rumores, Luis Abinader, actual presidente dominicano, sería propuesto como el nuevo líder y gobernador de esta nueva Quisqueya. Un plan que revolucionaría la política y la historia de la isla, eliminando fronteras y unificando a dos pueblos que han compartido un pasado complejo y diverso. Este movimiento tendría grandes implicaciones, no solo para la movilidad de los ciudadanos hacia los Estados Unidos, sino también en la economía, cultura y política de la isla. La pregunta es, ¿estás preparado para este cambio histórico? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!